Cristo ya viene 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 Oh Cristo ya viene Oh Cristo ya viene otra vez Entre el odio, guerra y maldad Paz y justicia Restaurará Su mano rige La senda reina Un nuevo día Glorioso día será Cristo ya viene Oh Cristo ya viene Ya viene El tiempo cercano está Cántenlo a pueblos del siglo Gritadlo un mensaje glorioso Que todos deben oír Gritadlo un mensaje glorioso Cristo ya viene Cristo ya viene Cristo ya viene Otra vez Viene otra vez Viene otra vez Viene otra vez Cristo ya viene Contestando un mensaje glorioso ¡Viene otra vez! ¡Viene otra vez! Abraje SWITCH TEMO SUBTACULO ENTREZA